¿Desde qué punto de vista, desde qué perspectiva se puede atacar al mercado de la música? ¿Desde qué punto de vista podemos ayudar a los demás? Es importante que la palabra ayudar siempre esté presente. Yo me baso en tres maneras diferentes. El primero es, vamos a llamarle, relación de largo recorrido. Relación de largo recorrido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues quizás sea el enfoque que más se aproxime al concepto del manager tradicional. Un e-manager puede trabajar gestionando proyectos a largo plazo, compromisos a largo plazo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que para un e-manager sería muy complicado hacerlo con proyectos desde abajo. Por eso el e-manager cuando consigue los primeros resultados ya opta por trabajar con propuestas musicales de otro nivel. Entonces yo aquí lo que recomiendo es que si vas a trabajar un proyecto a largo plazo, que sean con propuestas musicales que ya tienen una comunidad, que tienen un recorrido, que tienen una propuesta validada para directamente que con el e-manager tú puedas escalar y pasar al siguiente nivel. Esto es importante que lo vea. ¿Cuáles serían en este caso las vías de ingreso del e-manager trabajando? Pues como lo hace Ale, Ale de Baje, ¿no? De Baje, argentino de la edición primera de Manager Evolution. Él, pues lo que es un e-manager, es un manager tradicional que se ha reciclado. Y él gestiona un proyecto musical de un artista invidente que se llama Naupenisi, que es un artista conocido en Argentina de Sony Music. Entonces es fantástico porque él ahora puede llevar a su artista al siguiente nivel. Él ahora trabaja la marca personal, trabaja la mentalidad del artista, que es importante. Está trabajando con un proyecto de visibilidad más a medio plazo para que el artista tenga más oportunidades en el mercado. Todo eso lo ha conseguido con lo aprendido en Manager Evolution. ¿Cuáles serían en este caso los pros que puede tener? Bueno, pues que si trabajas con un buen artista, evidentemente pones el foco en un único concepto y, por supuesto, vas a tener resultados rápidos. Porque una vez que tú aprendes sistemas de embudo, estrategias en Internet, puedes hacer rápido que el artista, a través de una buena comunidad, genere ingresos. Y tú ya le des al artista grandes y buenos resultados. ¿En contra? Bueno, pues que evidentemente no vas a trabajar desde algo que a mí me gusta, que es la diversificación de los ingresos. Vas a depender demasiado de una única cesta y, bueno, pues ahí te vas a mover un poco más en la incertidumbre. Pero es una vía interesante también si tú realmente ya tienes un portfolio de artistas y quieres simplemente reconvertirte en e-manager para darle a tu artista todas aquellas ventajas que hoy ofrece el mercado. El nivel de penetración de esta opción es bajo para un e-manager que comienza. Porque lo primero que tiene que hacer el e-manager, a no ser que tú ya tengas, como bien he dicho antes, una agencia con artistas, que siempre, bueno, pues puede ser una opción. Pero si comienzas como e-manager, lo primero que tienes que hacer es conseguir resultados. ¿Vale? Y a partir de ahí luego vas a optar y vas a poder trabajar, si quieres, a largo plazo y depender únicamente de un artista. El siguiente modelo sería un modelo híbrido. Este es el modelo que yo recomiendo para todos aquellos que se adentran en el mundo de los e-managers. La mayoría de los casos que estás viendo aquí en este programa están aplicando ese modelo. ¿Qué significa ese modelo? Tú puedes, si surge la oportunidad de trabajar con un artista y llevar la carrera del artista más a largo plazo, estupendo, por supuesto. Si el artista es interesante y te va a dar retorno económico más pronto que tarde, lo puedes coger. Pero ya él tiene otro concepto, ¿vale? Es, ya comienza también a trabajar para proyectos del mundo. Es lo que marca la diferencia. Comienzas a trabajar para proyectos no de largo plazo, sino cortoplacistas. ¿Qué significa esto? Pues que comienzas a través de una estrategia a dar servicios a personas de la música que necesitan lo que tú le puedes ofrecer. Por ejemplo, estrategia para lanzar un single. Que le trabajes la marca personal. Que le enseñes a ganar dinero porque tiene comunidad pero no sabe cómo hacerlo. Para dirigirse a su comunidad con una propuesta y monetizar esa siembra que tienes en la red. Porque el 90% de los artistas con comunidades amplias no saben generar ingresos a través de una comunidad. Y eso es algo, o sea, se puede vender. Y la palabra vender en la música parece que es algo que nos incomoda. Pero se puede vender cualquier tipo de objeto siendo artista o cualquier tipo de experiencia online o presencial. Da igual. Tú te diriges a una comunidad que se encuentra en la otra parte. Hay una conexión creada. Hay una fidelización. Hay una relación con las personas. Entonces, la otra parte lo que necesita es que tú le ofrezcas lo que ellos quieren. Y eso es lo que sabe el e-manager hacer. Y eso es fantástico. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que toda la industria ahora mismo está buscando. Y pocos saben. Yo para ello tuve la oportunidad de prepararme y capacitarme con grandes mentores. Y por eso, ya estando en la radio, invertía muchos miles de euros en formarme con personas como Ericko Rocha, Fran Ecipión y otros grandes que me comenzaron a adentrar en el tema de las estrategias digitales para yo poderlas luego aplicar al mundo de la música. Ventajas que tiene trabajar con un sistema híbrido es la diversificación. O sea, tú ya aquí vas a trabajar ofreciendo mentorías, por ejemplo, asesorías. Vas a poder trabajar para eventos presenciales con esos proyectos también, de manera puntual, o a medio plazo, o a largo plazo. Vas a ofrecer servicios más de relación. O sea, quiero que estés conmigo durante el lanzamiento del primer single. A mí me han ofrecido muchísimas propuestas de ese tipo. Yo he trabajado con artistas como Funambulista en España, Bombay, Marina. Vale, siempre he querido trabajar con artistas independientes desde que dejé la radio. Pero ellos son artistas que han conseguido resultados y con ellos trabajé durante una época. Una época porque yo no quería tener compromisos largos con artistas. Yo quería ayudar al mayor número de personas. ¿Quién está trabajando aquí? Bueno, pues ha conocido casos como el de Evan, por ejemplo. El de Luis, que habló ayer, intervino ayer. Luis está gestionando, es un e-manager que está gestionando ya y trabajando con proyectos puntuales de diferentes lugares del mundo. Y el nivel de penetración es medio alto. O sea, una vez que tú consigues implantar una estrategia fácil, que ahora te voy a explicar rápidamente cómo lo hacemos, comienzan a llegar los primeros contactos, las primeras conexiones de personas que te necesitan. Bueno, ya te digo, programas formativos. Este sería el modelo número tres, que es, digamos, el modelo donde yo estoy inmerso. Esto yo lo recomiendo cuando ya tienes un posicionamiento en el mercado. Digamos que el modelo tres tú puedes absorber al dos y al uno, ¿vale? Yo podría ahora, aparte de lo que hago, de centrarme en el conocimiento y en la formación, podría también, como lo he hecho, trabajar para proyectos ya de una manera más directa y puntual, ¿vale? Y lo he estado haciendo hasta hace poco. Y podría también trabajar con algún artista de largo recorrido y llegar a algún tipo de acuerdo sin dejarlo de más. Digamos que es el proyecto donde la diversificación es mayor y donde, por supuesto, si se cae algo, tu modelo de negocio no va a sufrirlo porque vas a tener diferentes maneras de generar, en este caso, ingresos. Si eres artista, esto lo aplicas a ti, ¿no? O sea, tú tienes que intentar ver cómo hace Kiko Lureiro, que es un artista, o cómo lo hace Nacho Llantada, que, por ejemplo, tienen su gira con sus grupos en México, en Brasil. Sí, bueno, en el caso de Kiko Lureiro por todo el mundo, en el caso de Nacho Llantada por diferentes lugares de América, pero Nacho Llantada y Kiko Lureiro tienen programas formativos porque se dedican a ayudar a los demás con su expertise, con su nowhouse. Entonces, ahora que no están dando conciertos, ellos están generando. Por cierto, al final de esta sesión tendremos a otro gran referente. Puede ser Nacho Llantada o no. Entonces, quiero que diferenciéis los tres tipos de modelos para tú comenzar a marcar la diferencia. Sin duda, la mayoría de los miembros de Manager Evolution opta por el híbrido, el modelo número dos, porque rápidamente comienzan ya a dar asesoramiento a aquellos artistas y grupos musicales, también a compañías. Vamos a ver ahora mismo quiénes serían, en este caso, el público al que te tienes que dirigir. Por un lado, artistas independientes. Por otro lado, grupos musicales independientes. Por otro lado, compañías discográficas. Yo no sé cuántas, el otro día leí un artículo en El Mundo, cuántas miles, solo en Europa había creo que más de 12.000 compañías discográficas independientes. ¿Cuántas de esas compañías? Imagínate en el mundo, en el mundo puede haber 100.000 compañías independientes que ahora mismo, el 80% de ellas necesitaría el asesoramiento de alguien que les hiciera un restyling a su modelo de negocio y ahí está el Manager. Puede trabajar con compañías también de management. Hay muchas compañías que su modelo de negocio se basa en el booking o en los conciertos puro y duro. Y ahora llega una época de demasiada inestabilidad para ellos. Entonces, tienen que abrir el campo o van a morir y van a cerrar, como ya está pasando con muchísimas otras. El e-manager puede trabajar para ellos de manera fija o de manera temporal. Puede dar servicios a agentes de la música, etcétera, etcétera. Fijaos el mercado tan grande, cuántos artistas, compañías, agencias del mundo de la música necesitan una visión digital, necesitan monetizar también por Internet, necesitan generar ingresos más allá de lo que están haciendo. Pues por eso el e-manager es hoy la profesión más necesitada en la industria de la música. Y como programas, por ejemplo, formativos, el e-manager puede hacer un webinar, una conexión en directo y a partir de ahí conectar con personas. Pero a lo mejor a ti no te gusta exponerte en la red. Que por cierto, yo trabajo mucho eso porque yo estaba ahí. Yo hace tres años estaba ahí. A mí me costaba mucho también exponerme. Pero eso sabía que era una barrera mental que tenía aquí. Y esa barrera, una vez que la tumbas, te puedo decir que vives desde la gratitud más absoluta. El saber que estás ayudando a los demás. Si yo estuviese escondido, hubiese puesto a otra persona a exponer mi manera de entender el mundo de la música, no sentiría la felicidad tan grande que siento actualmente por la labor que desempeño y sobre todo porque hago algo que me apasiona. Y puedo invertir las horas de mi vida que lo hago con una felicidad infinita. Entonces, yo trabajo también mucho eso para que se pierdan, ¿no? Y sobre todo para tumbar esas barreras que te impidan en algún momento tener que enfrentarte a alguien, a un público, aunque sean 10 personas, y exponerles lo que tú estás haciendo por si en algún momento necesitan tirar de ti y necesitan tu ayuda. Bueno, pues el nivel de penetración de esta tercera opción, por supuesto, es altísimo. Pero la recomiendo únicamente cuando tú ya estás medianamente posicionado en el mercado. Lo ideal es comenzar por el 1 y por el 2. Y ahora os voy a explicar cómo el sistema, un embudo muy sencillo, ya sabéis los que no habéis oído hablar de esta palabra, el embudo, es el camino que una persona debe hacer para llegar a ejecutar, digamos, un proceso en Internet. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ofrecer un servicio en Internet sin tener una relación con esa persona, ¿no? Enfrentándote a una persona que no te conoce de nada. Primero tienes que demostrar, tienes que dar, y luego esa persona decidirá si quiere pasar al siguiente nivel. Entonces, nosotros aquí lo primero que hacemos es apelar a la aportación, ¿vale? Aportación. Cuando tú ya comienzas a tener conocimiento, debes comenzar rápidamente a aportarlo de alguna manera en los entornos donde tú te sientas más cómodo o más cómoda. Puede ser en las redes sociales, en un podcast, puede ser a través de un blog, puede ser a través de alguien de tu equipo, si lo consideras. Puede ser también opción, no es la que yo recomiendo. Vale. Entonces, una vez que aportamos, siempre ofrecemos lo que el CTA, el CTA es un call to action, es una llamada a la acción. Tú estás aportando valor como e-manager y le estás dando fórmulas a los demás para que la apliquen, para que le estás dando soluciones, ¿no? Entonces, luego, siempre detrás de cada una de esas aportaciones hay un call to action y es, oye, si quieres que te ayude más en profundidad, de manera más directa, puedes contactar conmigo aquí, ¿no? Y les mandas con un link a una especie de formulario, ¿vale? En ese formulario pides datos y le pides un poco más de información a esa otra parte y cierras una reunión. Y cuando cierras una reunión, ya, imagínate por Zoom, esa persona evidentemente ha pasado un proceso, un camino, ha descubierto un contenido tuyo, sabe que te necesita, tú sabes que tiene un problema y tienes la solución para él. Entonces, bueno, en esa reunión, pues posiblemente hay muchísimas posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Este es el primer sistema, esto es lo más sencillo del mundo. Y además es automatizado, tú estás generando tus contenidos, acciones y directamente vas teniendo esas primeras citas, esos primeros contactos de personas que quieren trabajar contigo. La gente necesita verte. Ya se acabó eso de estar escondido detrás de los artistas y de los proyectos, porque el e-manager es una persona que trabaja desde su marca personal, desde su esencia, desde su ikigai. Por eso es importante que el ejercicio de ayer, la gran mayoría lo lleva a seis a cabo, ¿vale? Entonces, la estrategia de impulso que te acabo de ofrecer y te acabo de mostrar es de esas estrategias que hacen que el e-manager consiga primeros resultados espectaculares y consiga el poder trabajar con otras personas. Visibilidad. Y déjame decirte algo en base a la visibilidad. Sin visibilidad nunca llegará la oportunidad. Yo tengo visibilidad. Ahí tenéis un canal de YouTube con casi 30.000. Tengo más de 100.000 suscriptores. Personas que me han dado en algún momento su e-mail y que reciben e-mails con información mía. Tengo un blog que actualmente tiene un millón de visitas al año, un millón de visitas, unas 80.000, 70.000 al mes. Tengo diferentes maneras de conectar con el público y lo hago desde la generosidad, porque ahí lo que hago es dar, 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 dar. Aquí estáis teniendo muchísimo valor, muchísimo contenido de valor. Gracias.